saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente en este vídeo voy a compartir mi predicción de ethereum para el 2025 en la actualidad ethereum se encuentra en 1567 dólares registró un all time high de 4891 dólares mientras tanto las grandes instituciones están construyendo infraestructura para bitcoin y ethereum miren lo que dice este título no preste atención al precio de bitcoin y de ethereum sino preste atención en lo que las instituciones están construyendo miren lo que dice este párrafo rojo en agosto blackrock el administrador de activos más grande del mundo lanzó un fideicomiso privado de bitcoin al contado para exponer a sus clientes al precio actual de bitcoin como recordatorio la sec se ha negado rotundamente a dar luz verde a un itf de bitcoin al contado que cotiza en bolsa permitiendo sólo un itf de futuros de bitcoin pero blackrock puede ofrecer a sus propios clientes cualquier servicio que desee blackrock también dijo que está viendo un interés sustancial en las criptomonedas de sus clientes institucionales y que está explorando monedas estables y tokenización bitcoin no se movió con esta noticia una señal de que cuánto está pesando la economía en cada tipo de activo mientras tanto mi gente escuchen lo que está haciendo google google anunció que comenzará a aceptar criptomonedas como pago por sus servicios en la nube a principios del próximo año conectándose con coinbase como parte del acuerdo coinbase commerce moverá sus aplicaciones relacionadas con datos de amazon web 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 miren lo que está haciendo bank of new york melón ese mismo día bank of new york melón de 239 años de existencia lanzó su propio servicio de custodia de bitcoin y ethereum el banco conservará las claves privadas de los clientes y proporcionará contabilidad en sus carteras criptográficas esto sigue a vi en white melón convirtiéndose en el custodio de reservas de efectivo que respaldan la moneda estable y es decir de cerco en marzo y el año pasado vi en white melón lanzó un servicio de custodia de bitcoin en irlanda porque black rock google y vi en white melón están tan interesados en crear infraestructura con bitcoin y ethereum mi gente la razón es bien sencilla es que estos activos son deflacionarios este website es excelente para explicarnos precisamente eso obviamente voy a ir con calma para que puedan entender a lo que me refiero miren mi gente lo primero que voy a comenzar es con esto el suministro de ethereum actual es de 120 millones de monedas antes era de 122 millones de monedas ya esto es algo súper positivo dentro del concepto de proof of work en 46 días se hubiese emitido 563 mil 454 monedas pero miren lo que sucedió hicimos la transición de proof of work hacia proof of stake y miren la cantidad de monedas que solamente se han emitido en los 46 días desde que se hizo esa transición solamente 2299 monedas miren qué gran diferencia aquí va de 500 de 563 mil a 2299 monedas esto es un gran beneficio mi gente vamos a poner aquí proof of work boom miren esto mi gente desde que se incluyó esa actualización del sistema de quemadura automática que se llama el eip 1559 se han quemado 704 mil monedas en un año aunque esta es la métrica que se utiliza a lo que va del año se han quemado 704 mil monedas y antes teníamos un porcentaje de inflación de 3.45 por ciento que equivale a 4 millones 931 mil monedas pero con el proof of stake miren esto se mantiene la quemadura de 704 mil monedas con un porcentaje de inflación negativo al suministro que es de negativo 0.08 por ciento mientras que la emisión bajó drásticamente a 603 mil monedas antes era de volver a ver se los tengo que señal de 4 millones 931 mil monedas y ahora es de 603 mil monedas obviamente estamos atravesando por este mercado bajista y les estoy diciendo cuando volvamos de nuevo al mercado alcista la quemadura de monedas va a ser gigantesca va a ser aún mayor esto tengo que mostrárselo esto es una proyección de la cantidad de monedas y esta proyección dice que para el 28 de octubre del 2024 el suministro de ethereum va a bajar a los 117 millones de monedas mi gente súper mega positivo esto es otra cosa que quiero mostrarles por medio de las finanzas descentralizadas verdad por medio de monedas nuevas y por medio de esos mercados de nfts miren mi gente solamente en open si en 30 días se han quemado 3 mil 854 monedas con esta cripto moneda que salió nueva que se llama cent se han quemado 5 mil 767 monedas en 30 días solamente y con uniswap se han quemado 6 mil 583 monedas solamente en 30 días mi gente ok en 30 días se han quemado 57 mil 796 monedas este website es magnífico les estoy diciendo mi gente y aún no nos encontramos en un mercado alcista usted se puede imaginar cuando estemos atravesando por ese mercado alcista cuántas monedas de tirón se van a comenzar a quemar mi gente automáticamente esto está buenísimo mi gente me voy a darle duro a los números que yo sé que esa es la parte que más nos gusta a todos nosotros vamos a darle duro a los números ok familia aquí los estoy llevando a la historia del como pueden ver 8 de enero del 2018 cuando ethereum registró un precio de mil 433 dólares verdad y estoy utilizando la herramienta del fibonacci y para ese tiempo el fibonacci nos daba un precio posible precio futuro de ethereum de tres mil 624 dólares como podemos ver aquí y nos daba otro precio de cuatro mil 978 dólares y usted me va a preguntarle porque me estás enseñando eso porque el fibonacci tenía la razón ya sabemos lo que sucedió con el precio de ethereum el precio de ethereum llegó a los cuatro mil ochocientos sesenta y nueve dólares esto ocurrió en esa semana de el 8 de noviembre del 2021 y ahora la misma herramienta nos está dejando saber de que ethereum tiene la gran posibilidad de alcanzar un precio de que aquí está mi gente está algo bien interesante normalmente se utiliza la salida de la inversión en cristo monedas este punto de aquí el 2.6 18 como pueden ver y la del 3.6 18 y los precios son de según este parámetro es de 11 mil 334 dólares y el segundo parámetro que es más alto es el de 15 mil 329 dólares vamos a ir ahora a hacer esta evaluación este análisis en la tabla de excel para ver cuál es la cantidad en billones de dólares trillones de dólares saber si esto es factible familia obviamente esto no es asesoría financiera esto es simplemente mi opinión si acaso usted difiere de mi opinión déjeme su comentario en la área de los comentarios y podemos discutirlo en esa área mi gente sabemos de que ethereum registró un all time high de cuatro mil ochocientos noventa y un dólares y para ese entonces no tenía la adopción de las grandes instituciones y registró un market cap de 589 billones de dólares esta columna simplemente representa que yo estoy multiplicando el precio actual de ethereum que lo voy a poner aquí en varios segundos para que se auto genere posibles market caps en esta área y posibles precios futuros en un mercado alcista que vamos a tener en un futuro cercano hola so simplemente estoy multiplicando el precio actual por dos veces cuatro veces seis veces ocho veces diez veces e incluso cien veces vamos a poner aquí el precio actual de tiro que está entre los mil 576 dólares y se va a auto general el market cap actual de ethereum que está alrededor de 189 billones de dólares mi gente con toda la infraestructura que se está construyendo por medio de estas grandes instituciones mi gente yo estoy convencido de que tiro muy fácilmente puede llegar desde los nueve mil cuatrocientos dólares a los quince mil setecientos dólares miente que quiere decir esto que si tiene un precio de oro y si llega a los nueve mil cuatrocientos dólares se está aumentando el precio de ethereum seis veces si alcanza los 12 mil se está aumentando por ocho veces y si llega a los quince mil dólares se está aumentando por diez veces obviamente esto va a suceder dependiendo a la adopción que tenga ethereum pero yo considero de que si puede suceder mi gente y obviamente ethereum al ser un activo deflacionario esto le conviene al precio futuro de ethereum y esto va a hacer que los precios futuros de ethereum se eleven mi gente que usted piensa de este análisis es posible de que ethereum alcance estos precios que yo acabo de compartir con todos ustedes si usted está de acuerdo o difiere de mí déjeme saber su opinión en la área de los comentarios mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace